Amor y jajos No se puede colmoar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Y hoy mi cielo se creó Quizás mañana Y el sol No subirás Quizás mañana Nuestro llanto te atras Si me dices que tu amor me espera Tendrá luz Me dice te alumbra Y volveré Como un ave que retorne a su vida Más que pronto Con mi alma te daré Besar Si siempre siempre tu me das Que tu me das Y si no se acordaban No más no, no lloren No más se acuerdan No más no, no lloren No más no, no lloren No más no, no lloren Y volveré Como un ave que retorne a su vida No más no, no lloren Es que pronto Volveré Y volveré Con esta paz Y siempre siempre tu me das Que tu me das Que tu me das Y volveré Y volveré A tus brazos De él A sus estrellas Vigarán Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Renacerá 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 Renacerá